Hay que sufrir de esta manera, porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y que mal Debería hacerlo ahora, por tu hija Por nuestra hija Maricruz, te recuerdo que si te la dejé, fue para evitar problemas Me siento mal, Octavio Ay, me estoy mareando ¿Qué te pasa? Me siento mal ¿Qué te parece el sol? Maricruz Maricruz, ¿qué tienes? Ven, ven, ven Maricruz, por favor, a ver los ojos Seguramente tienes una isolación Ya no estás acostumbrada a este tipo de vida Maricruz, eres la misma de siempre y reflexiva, voluntariosa Maricruz Dios mío, ¿qué es lo que siento por ti? ¿En qué fuego nos quemamos los dos, Maricruz? Nos une, nos separa al mismo tiempo Qué felicidad estar así junto a su corazón En este momento no me importaría morir Cómo lo amo, Dios mío Cómo lo amo ¿Qué me pasó? No sé, te desmayaste por imprudente Hasta ahora estabas acostumbrada a una vida de ciudad y ya no tomabas sol Es normal que de buenas a primeras vengas ayer y te pongas así Bueno, ya me voy a mi casa No, 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 no Si te sientes mal, puedes quedarte toda Ya estoy bien, Octavio, no pasa nada Ay, Maricruz, no dejas de ser impulsiva Quédate Me imagino que Simona no es impulsiva, ¿verdad? No, Simona es todo lo contrario Ella es tranquilidad, ella es paz Tú eres odio, venganza Estoy seguro que si estuviéramos juntos Nos haríamos daño Y ahora es que lo comprendo ¿Estás bien? Yo me siento muy feliz de haberme desmayado estando contigo ¿Por qué? Porque sé que me quieres ¿Ah, sí? Porque sigo metida en tu sangre Y cuando beses a Simona Va a ser a mí a quien ves Y cuando mires tus ojos vas a ver los míos Y cuando la estreches entre tus brazos Va a ser a mí a quien estreches a Octavio Ah, Maricruz Por fin te encuentro, Octavio Es una iloportuna Lo sé Pero te traigo una noticia Te acaban de llamar del juzgado Para avisarte que ya estás divorciado De Maricruz Olivares Por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora dígate Oh, dígate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Amémonos con todos los sentidos